Buenos días y gracias por estar presentes. Cuando me asignaron a escribir este discurso de graduación, como había querido desde que vi la graduación de los niños de ahora sexto grado, estaba muy entusiasmado. Comencé a escribir ese mismo fin de semana. En ese mismo momento me di cuenta de lo difícil que sería hacerlo. Es por eso que consulté al señor Gómez y podía ver discursos de otros años, y él además me explicó cómo estructurarlo y planearlo. De gran ayuda me fueron otras de sus palabras. No te preocupes mucho, solo estarás escribiendo para unos cientos de personas y estarán atentos a todo lo que leas. Si tienes algún file, solamente todas las personas del público se darán cuenta, pero tranquilo. Sinceramente, me fue de gran ayuda. Estaba listo para escribir sobre las dificultades de la vida, pero no. El tema que me asignaron para escribir fue la diversidad en FPG. Cuando miro a mi alrededor, veo gente única, con todas nuestras diferencias y parecidos. Pero ni somos crones, ni somos tampoco muy distintos. Definir la diversidad es difícil, pero aquí en FPG la idea lo tenemos todos clara. Pues eso es lo que yo creo. La diversidad es lo que nos acerca como personas, que aprendemos cada día de todo el personal de nuestra escuela, porque aunque somos diferentes, tenemos las mismas necesidades, gustos similares, intereses y actitudes similares. Y es por eso que en FPG los alumnos creemos que la diversidad es la riqueza que nos hará grandes. Nos ha formado todos estos años y también nos hará crecer como personas de pensamiento libre, gracias a las sesiones de clase y fuera de ella, como en el playground, cafetería o incluso en la línea para ir al bus o car line. Las diferencias de las personas nos ayudan a comprender qué hay afuera en el mundo real y que debemos ser flexibles, comprensivos y capaces de adaptarnos los unos a los otros. Como ejemplo, este año mi hermana en primer grado tuvo unidad sobre la alimentación y cultura. Y en un evento cada persona traía un plato de su cultura para cenar todos juntos. Cuando yo pensaba en qué plato comer, me di cuenta de que había cientos de platos y todos diferentes. Antes de terminar, tengo que agradecerles a todos, estar aquí con nosotros compartiendo este acto de graduación y también agradecer a los señores Gómez y Nalbo por haberme elegido para recibir este discurso y ser tan buenos maestros, como también el señor Feliz por haber estado aquí con nosotros este curso. Este acto nos ha unido a todos como iguales y lo disfrutaremos por igual. Muchas gracias.